Tú y yo tuvimos un año 2020 con situaciones económicas, familiares, financieras, mundiales que nunca pensamos ver Todos vimos la misma realidad pero no todos tenemos la misma perspectiva Y ese es el desafío que hoy quiero traer a tu corazón Tú y yo necesitamos estar dispuestos a una actitud 36.2, una actitud 36.2 ¿Qué es una actitud 36.2? ¿Qué es el 36.2 para nosotros? Yo no sé si te ha pasado pero cuando uno va a un centro comercial y de repente tienes que entrar Te ponen a ti un dispositivo similar a este y entonces te toman la temperatura Ahora ya te dejan que te la tomes no solamente en la cabeza y te miden la temperatura Y cuando te miden esa temperatura te dicen usted puede pasar porque tiene 36.2 que es la promedio La idónea, la actitud correcta, me diría yo, es la temperatura ideal para entrar a un lugar Y sabes que me pongo a pensar, ¿qué pasa cuando a nosotros no nos dejan entrar? De hecho te voy a contar algo, me sucedió en una ocasión que llevo a un centro comercial Entra mi familia y yo voy de último porque primero las damas y los niños Y en ese momento me percato cuando me ponen este aparato que tenía 38.7 Y dice usted tiene 38.7 y yo me alerté, mis hijos se voltearon a ver, la gente atrás se alejó Y entonces le digo mire podrá probar otra vez y ahí hasta con cariño le puse la frente Y así por aquí, aquí hay suficiente espacio, entonces me tomo la temperatura Ah no, no, está bien 36.2 y yo digo que rico logré entrar Pero sabes que me di cuenta, 36.2 es la actitud de la temperatura Es el punto exacto donde tú estás bien para poder entrar No estás frío como aquella canción que dice este compa ya esté muerto Solo que no le han avisado y tampoco tienes temperatura y tienes una infección O estás con un contagio, estás en el punto correcto Es más, es posible que alguna persona en este momento esté escuchando Y diga mira Tulio yo no tengo la temperatura correcta porque tengo un contagio Sabes que en el nombre de Jesús vas a volver a tener la temperatura correcta Y eso es una actitud 36.2 Sabes que me recuerda a mí cada vez que me toman la temperatura en un lugar Me recuerda que Dios me permite estar vivo Que estoy agradecido por su mano, por su gracia en mi vida Esa es una actitud de vida, una actitud 36.2